Buenas noches amigos, es un gusto estar más una vez con ustedes y traer ahora un tema que tiene que ser adaptado a la realidad de América Latina. Bomberos agroecológicos, guerreros indígenas campesinos en la restauración del biopoder ultrasocial indígena campesino. El científico Tesla dijo, si deseas entender el universo, observe, estudie y lo aplique a la energía, su frecuencia y vibración. Tesla trabajaba con electricidad, Vinogratis también, y Vinogratis probó que la electricidad está en las materias orgánicas de la naturaleza y también en la materia orgánica en manos indígenas campesinas. La industria usa la energía como un consumo para sus productos, por eso no puede actuar en el cambio climático, mismo con sus fenómicas y metahómicas, pues no respetan las comunidades microbianas, ni sociedades indígenas campesinas. Si nosotros buscamos el fin de la organización, de la vida, de los seres humanos, vamos a ver que hay un fin supremo, más allá de las creencias y de las utopías. Y este fin supremo está sobre la ciencia. Abajo de la ciencia está la ética, y eso regla, los fines intermediarios. Y esos fines intermediarios termina en la política económica y van hasta los medios intermediarios. Abajo de eso está la técnica que está entre los medios intermediarios y los medios fundamentales, la fuerza de trabajo, el almacenamiento de artefactos. Y por debajo está la naturaleza, la física, los medios fundamentales, las materias primas que necesitamos para vivir o para organizarnos. Es importante poder decir eso porque a la izquierda se ve una imagen fantástica. Cada pontico, cada pontico en esta imagen linda es una galaxia. No es una estrella, es una galaxia, es un conjunto monumental de estrellas. Y allí, en el puntito rojo, usted ve que está nuestra galaxia, la Vía Láctea. El nombre es Linaeca. De la derecha, usted lo conoce. Es un escarabajo. Este escarabajo pone los huevos, sus huevos, en el estiércol del ganado. Hace una pelotita, hace una pelotita muy redondita, muy linda, y lo pasa girando para que aqueza uniformemente. Y allí salen sus huevos. Y vuelos. Y eso es muy interesante porque los egipcios acreditaban que él regulaba la relación entre el sol y la materia orgánica en el suelo para así hacer la agricultura. Por el tiempo de incubación de los huevos. Los egipcios, hace seis mil años, tienen este escarabajo como sagrado. Por eso nosotros decimos escarabajo. En egipcio antiguo era escarab. Entonces nosotros tenemos que aprender que existe un ciclo de la materia orgánica entre el sol y la tierra. Y que este escarabajo, caminando con la cabeza hacia abajo y arrollando esta pelotita de estiércol con las patas traseras, se orienta por la Vía Láctea. Tenemos una situación fantástica en el mundo. Hay un cambio climático que amenaza la humanidad y la vida. Se ven los movimientos de las corrientes marinas y su alteración cambia el clima, cambian las lluvias, cambian los vientos. Y eso es importante, nosotros percibimos hoy cuando hablamos de la escarabia y de la materia orgánica. Ella es la leche materna de la autopoesis y evolución de la vida en el planeta. Si nosotros queremos entender esto, podemos entenderlo con las chinampas mexicanas, donde la materia orgánica era cultuada, elaborada y preparada para poner sobre la tierra. De la misma forma que la Amazonía Brasileña arriba, se ve la tierra negra, 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 rica en materia orgánica elaborada por los campesinos, de la misma forma que las chinampas. Y del lado izquierdo, una materia orgánica sin contribución de la vida humana. Y acá usted ve la viejeza, el escarabia como un símbolo, y ese escarabia tiene más de seis mil años. Fue encontrado en una tumba egipcia. Es fantástico eso. El cromatograma de la tierra sin vida y el cromatograma de la tierra con vida. Si nosotros queremos entender eso, tenemos que estudiar las plantas. Y al estudiar las plantas, tenemos que buscar allá atrás, en 1774, el holandés Lidenhoek, que descubrió el microscopio antiguo, que permitió observar las células. Y eso ayudó a mucho a los científicos, como Decandole, a elaborar una clasificación de las plantas, a partir de características morfológicas y anatómicas, macro y microscópicas. Casi cincuenta años después, casi cien años después, perdón, una científica británica de nombre Rosalind Franklin, sacó una foto, no de una célula, pero de la organización dentro del núcleo de las células de los cromosomas. Y eso va a apoyar mucho a entender esta estiquelite, esta planta medicinal, que ustedes en México conocen como coja de caballo, en Argentina como carnicera o vira-vira. Es una planta muy interesante porque hoy día ella es agredida con el uso de faena, glifosato, hermosina Roundup. ¿Y qué ocurre? Y ella se transformó y se tornó resistente a él. De poder poner doce litros y no muere. Y es eso que nosotros vamos a ver, para que ustedes entiendan. Cuando hablamos de evolución de la vida, cuando vemos un fósil, vemos cómo era la vida primitiva. Ellos fueron extinguidos. Dos científicos discutían eso. Uno primero, casi cien años antes, de nombre Lamarck, francés. Y él decía que cuanto más se usa un órgano, más él queda fuerte y más se desarrolla. El otro científico que vino después dijo, no, eso no es correcto. Lo que pasa es que hay una hereditariedad y heredamos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, la capacidad de responder no es por el uso y desuso. Es una variación hereditaria. Entonces, el tiempo pasó y otros cientistas vinieron para discutir eso. Baldwin decía que hay un impacto que puede provocar un cambio. Ese impacto tiene que ser muy fuerte. Posteriormente vino un otro científico que dijo que no es necesario alterar la hereditariedad para si tener marcas y alteraciones en los seres. Seguramente, la cola de caballo tiene una respuesta de Wagner a esa alteración que sufre. Vamos a ver eso. Entonces, nosotros ya tenemos la noción de cómo evoluciona la vida y por supuesto con ella la materia orgánica en el tiempo y espacio de las comunidades microbianas. Este organograma es muy importante para un bombero agroecológico. Vemos acá, en amarillo, los procesos de soporte que están dentro de la materia orgánica. Cuando usted pone materia orgánica en el suelo, aumenta la retención del agua en este suelo. Y esto es bueno porque estamos en un país, en un continente que tiene problemas de cambio climático y de poca lluvia y poca humedad. Cuanto más materia orgánica tenga y mejor trabajada, mejora la retención de agua y tengo mi garantización de la cosecha. Vean que entonces la retención de agua mejora también la estructura del suelo. Y al mejorar la estructura del suelo, mejora la aeración, la cantidad de aire que circula, facilitando, mejorando la vida. Y ahí ocurre un factor fantástico con agua y aire. Hay una agregación mejor de las partículas del suelo en la estructura del suelo. Y el suelo mejor estructurado, las plantas crecen con más, mejores condiciones. Y entonces ocurre un fenómeno muy interesante. Que cuanto mejor agregado un suelo, mejor es para la vida en el suelo. Porque esto promueve la salud en este suelo. Mejora la mineralización del nitrógeno, fósforo y azufre. Y también hace una integración y deja la vida en el suelo y pasa a ser parte de los ciclos elementales. Y entonces, para el campesino viene la gran novedad. Este suelo pasa con materia orgánica a almacenar más carbónico, carbón en el suelo. Y el carbón, como gas carbónico, es un gas del efecto invernadero. El también puede estar como metano, que también es otro gas más peligroso aún del efecto invernadero. Entonces, al poner materia orgánica en el suelo, nosotros podemos tener más vida en el suelo, mejor estructura y mejorar los ciclos, los ciclos elementales. Y tendremos una retención de los compuestos. ¿Y quién hace parte de eso? También los quelites y aquellas plantas adventicias que algunos, por no conocer, dicen maleza. Es muy importante entender estas tres columnas azules violeta del centro. Porque ellas producen abajo las siguientes situaciones. Materia orgánica, por retención del agua y quita la erosión. Materia orgánica, por retención de agua, aumenta una producción sostenible. Materia orgánica, por la erosión, aumenta la producción sostenible. Por la agregación, evita la erosión, aumenta la biodiversidad del suelo y aumenta la producción, la regulación climática. Entonces, observen que es importante. En la promoción de la salud, está imbricada con la producción sostenible. Lo mismo, la mineralización de nitrógeno, fósforo y azufre. El secuestro de carbono está prendido a la regulación climática, que es el problema del mundo hoy. Entonces, el campesino tiene una importancia gigantesca. El ejidatario tiene una importancia gigantesca. ¿Por qué? Él puede salvar el planeta. No los bancos, que quieren vender bonos y carbonos y no, no hacen nada para eso. Entonces, nosotros tenemos que tener políticas públicas para que los campesinos sean recompensados por proteger el clima del planeta, para garantizar la retención del agua, la aeración, la agregación, la producción de la salud, la mineralización, el secuestro de carbono y la retención de los comportos que dan calidad al agua. Vamos a ver más sobre eso. Por eso, cuanto más materia orgánica, menos gas carbónico sale del suelo. Y esa es una reacción en cadena. Hay comunidades de comunidades de comunidades de microorganismos que hacen eso. Para nosotros es muy importante conocer eso. El NPK, los fertilizantes químicos, destruye este almacenamiento. Los agrotóxicos, los venenos químicos, también los destruye. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, para buscar alternativas y evitar el uso de los venenos y los fertilizantes químicos, que también son tóxicos. Por eso, cuando nosotros aplicamos harinas de rocas en el suelo, seguimos el principio de Tesla. Estamos aplicando energía con vibración y frecuencia. Esta es la energía. Por eso que molemos piedra y los microbios agradecen. En la Amazonía, los indígenas, y acá dispusieron una ropa a estos indígenas, porque ellos normalmente no andan así. Una científica venezolana hizo un estudio. Y quería saber por qué ellos tenían buena salud. Y llegó a la conclusión. Y ustedes miren el agua. El agua es muy interesante. El agua tiene como si fuera materia orgánica solubilizada. Son ácidos únicos estos. Entonces, ella hizo un estudio allí y analizó todos los microbios que ellos tenían en sus intestinos. Por supuesto que no sacó de adentro del intestino. Esperó que ellos fueran al baño y agarró muestras y analizó. Y ellos, los yanomamis, es el pueblo que posee la mayor diversidad en el mundo en sus intestinos. Es un número de 6 por 10 elevado a la potencia 40. Eso significa un número 6 y después de 6 usted pone 40 números 0, 40 veces 0 y eso da el número. Confieso, yo no sé decir como se llama eso. Es un número, como decíamos, rico peropato, de los cómics. Él decía, cuá, 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 cuá. Millones, o billones, o trillones. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Porque estamos hablando de materia orgánica. Los indígenas hacen una materia orgánica muy interesante. El paú. El paú es hecho, no con el rastrojo del maíz, o el rastrojo del frijol, o el rastrojo de trigo. No. El paú es hecho con el tronco de las palmas, de las palmeras. Porque ellos tardan muchísimo a se descomponer. Y mismo descomponido, como está en la mano. Usted, él queda en el suelo, controlando la fijación de carbono, la retención del agua. Por 50 años consecutivos, con solo una aplicación. Entonces hay mucha. Hay la cáscara del coco, los cocoteros. Hay los babasús. Hay muchísimas. En México, la palma mícharo. En la abasteca potosina. Entonces, estos cocos son muy, muy importantes para hacer composta. ¿Y por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se estudia eso? Es importante. Eso es metagenómica campesina, indigna campesina. Y ahí, si ponemos en el microscópio de Lehmann-Hook, aquel. Vamos ver allí, colorido, cómo es la estructura. Es la misma estructura del carbón, que nosotros decimos biochar. Y a uno, como tiene vida, decimos biografeno. Y a la otra, que no tiene vida, decimos pirografeno, del carbón. Y es importante porque acá vengan ustedes un tronco de palmeira, podrido, haciendo un paú indigna, como una composta indigna. Y traje un escarabajo y su larva. La naturaleza es muy, muy sábia. Entonces, los alemanes hace más de 20 años, analizan sueldos y analizan respiración. Porque si él está respirando bien, es sinal que tiene buena agregación y tiene buena cantidad de agua. Entonces ellos miden la biomassa microbiana. En Alemania también se miden el consciente metabólico, así como en Holanda y Áustria. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso? Porque estamos esperando que las empresas transnacionales traigan para venderem el comercio. Y nosotros, los bomberos, no hacemos eso. Nosotros hacemos eso en la casa del campesino, para que él se empodera y no dase plata, comprando cosas que él puede hacer. Por eso, estudiamos la boteja de Vinogradsky. Para que ustedes sepan cómo los microbios producen electricidad en el suelo. Y cómo los platillos teóricos determinan que a cada altura hay una comunidad distinta de microorganismos. Y que todos ellos se ayudan para poder producir todo aquello que vimos hasta ahora. Por eso decimos, la materia orgánica es la leche materna microbiana. Ella sale como electricidad de allá del sol, como luz, como fóton. Ella necesita M, energía magnética. En el suelo, ella encuentra minerales del polvo de roca, de las rocas molidas, de la roca natural. Que también tiene su electricidad, su vibración y su frecuencia. Y ahí, entonces, es comida por los microbios que hace su vida, su metabolismo. Y para eso necesitan de troncos de palmera, o de hojas, o de rastrojos. Y cuando el campesino ayuda a la naturaleza a hacer eso, tenemos más una M del manejo de las manos campesinas en la materia orgánica. Y la M siguiente es la M de la naturaleza, el paisaje mágico de la naturaleza que enseña al humano y a la mujer y al hombre esta realidad. Y la abuela, arriba, tiene la última M. Ella usa la materia orgánica que cura a la nieta, que se lastimó o se infectó. O que dice? Y nosotros vamos a ver después los siderófilos. Por eso cuando decimos M, la forma de energía, M del sol hasta M de la abuela, son M veces 8, 8 veces M. Y este 8 veces M significa que nosotros tenemos mucho, una integración compleja. Y esta integración compleja necesita 30.420 veces cálculos para así poder conseguir. Por eso decimos, en Oaxaca los maíces consiguen absorber en su evolución el nitrógeno del aire por medio de microorganismos. Pero eso es una dádiva de la domesticación y el manejo del suelo campesino. Eso no es un conocimiento de la metagenómica industrial, como vamos a ver. Por eso decimos que el octavo corazón, el octavo M, está dentro de un corazón que pulsa. Y ese corazón es femenino porque es la mujer que crea la agricultura. M a la octava potencia en factorial. Nuevamente tenemos el cromatograma de la tierra prieta de indígenas en la Amazonía o de las chinampas y el escaraqui. Vamos ver entonces, como hacemos eso. Nosotros vamos dar los 8 M para que los micróbios del suelo coman. Los más antiguos le gustan minerales. Los un poquito menos viejos le gustan comer paú, la compuesta de tronco de palmas, de palmeiras o de cocoteiros. Los otros, los más modernos, les gusta comer estiércol. Los otros, a algunos, les gusta comer biomassa. Y nosotros vamos dar todo eso para que ellos puedan vivir en armonía en sus comunidades, haciendo la asociación para producir lo que necesitamos nosotros, la armonía en el clima. Este campo que ustedes están viendo es en Brasil, fue construido con campesinos. Y no nacía nada, nada, nada. Cuando hicimos, en 3 meses empezamos a reír, en un año quedamos locos. Y el año siguiente fuimos a fotografar. Y todos están reír por eso, porque el año pasado no tenía niña, niña. La lagartija allí era pura tierra. Y ahora, miren ustedes entonces, que está diversificado. Y nacen naturalmente en las leguminosas. Nosotros no sembramos nada allí. Era para que el campesino observara. ¿Y qué hace el campesino? Quiero llevar esta tierra para mi tierra. Yo digo, no. Si usted lleva esta tierra, él tiene que comer. ¿Por qué usted no da de comer los microbios que tiene su tierra? Pero allá hay. Yo digo, allí tú de acá. Mejores incluso. Porque allá son nativos. Los de acá van a llegar allá y van a pelear con el otro porque aquí ellos no quieren. Y dicen, no, usted es extranjero, sale de acá. Entonces nosotros tenemos que entender. Y si vamos a Sonora, usted le conoce Sonora, la cuna de la Revolución Verde. En el Valle Jaque. ¿Qué ocurrió? Ellos hicieron un campo de meta renómica. Está allí. Hacemos redondo porque queda más fácil. Y hacemos con 100 metros cuadrados para que pueda multiplicar el número por 100. Y nos da la cantidad en hectárea. Podemos estudiar, calcular y distribuir. Y eso no tiene costo. Puede plantar cualquier cosa ahí. Un chihuahua de hoy es único. Un huerto de manzano. Entonces, eso es. Luego, después. Y así está el rastrojo. Entonces, nosotros ya empezamos a ver los microorganismos, la fermentación. Y esos son los compañeros de allá. Usted ve una foto muy linda. Porque usted ve esta foto cuatro generaciones. Que fantástico. Atrás, en la base de una mujer. Y adelante, bisnieto. Qué magnífico, ¿no? Esa es la agricultura. Esa es el manejo de materia orgánica. Las personas están orgullosas del trabajo que están haciendo. Y eso es México. Entonces, nosotros ahora podemos decir a ustedes que el suelo, como comunidades microbianas, puede naturalmente producir aquello que la industria va a empezar a vender a partir de 5 a 15, 30 años. Y si nosotros hacemos antes eso, nosotros no necesitamos comprar. Por eso nosotros creamos los biofertilizantes en el pasado, hace 40 años, para no comprar biofertilizantes. Hoy las empresas vendan y las personas enarrenadas creen tener poder en comprar. Poder tiene quien lo usa sin comprar. Y la autonomía no depende de la industria. Entonces nosotros tenemos palabras raras que ellos van usar. Y ellos van usar esas palabras como propaganda, como genómica, uy, transcriptómica, mi Dios, proteómica, metabolómica, fenómica. ¿Por qué? Porque cuando usted desconoce algo, usted queda con miedo o fascinado. Y no hay espacio para fascinación o miedo. Usted tiene que percibir. Y vamos decodificar eso para ustedes. En el pasado se estudiaba fitoquímica, química de las plantas. Fisiología, metabolismo de las plantas. Genética, hereditariedad de las plantas. Informática, manejo de los datos con alta velocidad. Fenómica, efecto de las características de cada ser sobre su apariencia. Metadatos, una gran cantidad de datos. Entonces nosotros empezamos ahora a comprender eso. En amarillo está escrito aglubonómica. Vamos ver después. Vamos aplicar estos valores para entender. En Brasil tenemos ahora una gigantesca, una gigantesca epidemia de orina negra en la Amazonía. Las autoridades desinforman la población diciendo que es por la ingestión de un pescado contaminado por una toxina. Que la causa es una toxina que se acumula en los pescados, en los crustáceos y en los mariscos. Nosotros sabemos que en la Amazonía brasileña, en el gobierno actual, se está utilizando muchísimo mercurio para aumentar el rendimiento de la extracción de oro por los gambusinos en las orillas de los ríos. Y este mercurio es extremísimamente tóxicos. También en la Amazonía se utiliza mucho en las áreas que fueron quemadas para hacer zacates, hacer praderas artificiales. Se usa muchísimo herbicidas porque empiezan a crecer las plantas y ellos matan para que quede solo el zacate, los zacates. Y eso cuando usted pone fuego, ¿qué ocurre? Forma gigantesca cantidad de sustancias tóxicas que fueron aplicadas como herbicidas. El herbicida quemado es muy peligroso porque no quema totalmente. Él se transforma en sustancias de nombre dioxinas cloradas, furanos clorados. Y esto, liberado de la materia orgánica fijada en el suelo o fijada en el tronco de los árboles, es altamente contaminante de los ríos. Entonces, el mercurio metálico, el agrotóxico, son las causas más posibles. Pero no hay interés. ¿Por qué? Porque la gente del agronegócio no quiere que se denuncie. Y hay un detalle que el mercurio, cuando entra, aquel mercurio del termómetro, él cuando entra en la piel es situada en una sustancia muy peligrosa para la vida. Entonces, él se transforma en metilmercurio. Y los peces, los crustáceos y los mariscos, tienen una característica de acumular mercurio en su cuerpo sin hacerle daño. Él puede aumentar diez mil veces en su carne la cantidad de mercurio que hay en el ambiente. O sea, usted no consigue percibir que hay en el agua, pero sí hay en la carne. Y usted come ese pescado, ¿qué ocurre? La persona tiene la orina negra porque contamina los riñones, contamina la sangre, contamina los músculos. Como nosotros no vivimos en una plenitud democrática, se esconde la realidad. Y los daños, los daños aumentan. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, vamos ver eso para que ustedes perciban. Una floresta amazónica. Acá, el presidente de Brasil, actual, extremamente fascista. Y acá, lo que es importante, el ADN de la célula, el ARN mensajero en la célula, las proteínas producidas en esta planta. Y su metabolismo. De cada uno de ellos sale un nombre. Del ADN sale genoma. Del ARN mensajero sale transcriptómica. De las proteínas sale la proteómica. Y el metabolismo sale la metabolómica. Pero ustedes están viendo una palabra meta, 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 meta. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando usted sabe lo que va a salir, es renómica. Pero salen algunas cosas que usted no lo conoce. Entonces, aquello está más allá, más allá de la renómica. Y más allá, en griego, antigo, significa meta, más allá de la renómica, meta renómica. Más allá de la transcriptómica, del ARN mensajero, meta transcriptómica. Más allá de la proteína, meta proteómica. Más allá del metabolismo, la metabolómica. Por eso, para nosotros, es importante. Porque cuando nosotros hicimos nuestro campo de meta renómica acá. Nosotros vimos cosas que no estaban descritas. Que no estaban, no eran conocidas. Pero el campesino no necesita conocer eso. Necesita que funcione. Bien. Entonces, nosotros percibimos que él podría ser la meta renómica campesina. Sin la necesidad de comprar la meta renómica campesina. Entonces, es lindo cuando se consigue hacer eso, comprobar eso. Por eso usamos el ejemplo del problema del mercurio. El problema de la intoxicación del pez. Entonces, siempre que usted llega a un lugar y hay una toxina natural, los primeros pesticidos que mueren, ustedes le dicen charales en mexicano. Los chiquitos. Aquellos que son muy coloridos. Algunos se comen, algunos de ellos se comen. Pero algunos son tantos chiquitos que le ponen en el aquario. Los primeros que mueren son ellos. Por qué? Porque el veneno es más tóxico para ellos. Si ellos no murieron, y mueren solo los grandes, desconfíe que es mercurio. Por qué? Porque se acumuló. O puede ser agrotóxico. Por qué? Porque se acumuló, porque ¿qué come? ¿Qué come? El pez grande. Come los chiquitos. Y cada vez que él come diez chiquitos, él pasa a tener el veneno que tenía diez veces el chiquito. Entonces, nosotros podemos entender la contaminación del agua a través del pez. La contaminación del agua a través de los peces mayores. Y es por eso que nosotros estudiamos la meta más allá de. Por eso que es importante para nosotros entender la orina negra y el mercurio de los gambuzinados de oro. Entonces, nosotros podemos competir. Por eso ustedes ven, esta cola de carajo, que ahora es resistente, ella recibió, recibió un veneno. Vamos decir así como si fuera el mercurio de la Amazonía. Recibió un veneno. Y ese veneno alteró su metabolismo. La pregunta es, ¿podríamos comer ella como un quelite? Uy, 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 mi Dios. Es una pregunta muy pesada, muy difícil. Entonces, no necesito usar el plaguicida. Si destruye la materia orgánica, destruye mi quelite. Entonces, por eso que ahora hay una clasificación, nueva clasificación, basada en el genoma humano, con nuevas técnicas. Y nosotros tenemos que saber, ¿esta cola de carajo es una mutante o produce una proteína diferente? ¿Podría ser también un metabólico diferente? Entonces yo tengo el campesino entendiendo lo que es metagenómica y no siendo engañado para tener miedo o fascinación. También el técnico. Entonces nosotros tenemos que leer algo sobre eso, estudiar eso y discutir y debatir eso. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la agrobonómica. La agrobonómica es interesante. Ustedes ya vieron ese cuadro. Y ahora, abajo, hay una línea verde descrita. Regulación biótica del clima. Cuando usted tiene el equilibrio de los microbios en el suelo y todas las metas están funcionando, usted tiene la regulación del clima. Eso es la agroecología indígena campesina de los bomberos agroecológicos. Ellos hacen eso sin gastar plata del campesino. Ellos construyen eso junto con el campesino. Todo lo que aprendió en la universidad, todo el estudio de eso es envasado para hacer eso. Y la agrobonómica para nosotros es algo fantástico. Conocemos mucho cromosomas, ADN, proteínas, todo eso. Estudiamos mucho para entender la evolución de la vida a través de los tiempos, desde el núcleo de las células hasta el ser más reciente. Hoy el clima es muy importante porque el clima está cambiando. Y el campesino, no teniendo humedad en el suelo, pierde las cosechas de temporal. Y es peor. Cuando se tiene riego, si él no tiene materia orgánica en el suelo, ¿qué ocurre? Muchos van a quedar sin agua porque hay poca agua y mucha tierra. Si tenemos materia orgánica en el suelo, ¿qué ocurre? Cuanto más materia orgánica tengo en el suelo, menos baños tengo que dar a mi parcela. Yo podría dar ocho baños, es muy caro. Yo con tres baños conservo la misma humedad en todo el período de cultivo. ¿Vieron lo que es economía? Es energía, vibración y frecuencia. Entonces, eso es lo que estás estudiando hoy. Y nosotros tenemos que decodificar eso para el campesino, para que él lo sepa hacer. Y ya entonces vamos a empezar a hacer manejo de materia orgánica en el suelo. Para evitar una transpiración mayor, para aumentar la condensación y mejorar el clima. Porque cuando viene mucho calor y mucho viento y mucho viento y calor, ¡uy! Hay huracanes. Podemos disminuir los huracanes con materia orgánica en el suelo. Por supuesto que, si aplicáramos mucha materia orgánica en el Sahara, ya en el desierto gigantesco del Sahara, Estados Unidos no tendría tantos huracanes, México también no tendría tantos huracanes, o América del Norte no tendría tantos huracanes. Entonces, ¿ustedes comprenden una dimensión mayor de la agroecología indígena campesina? Y ustedes pueden leer eso después, tranquilos. Y la mejor forma es de leer entre 4, 5, 30 personas. Cuando leen 30 personas tienen 30 opiniones distintas y tienen debates, tienen discusiones y se aprende más. Entonces, leyendo esto, ustedes van a comprender que cuando tenemos materia orgánica en el suelo, retención de agua, aeración, agregación, promoción de salud, mineralización de nitrógeno, fósforo y azufre, secuestro de carbono, retención de compuestos, no tenemos erosión, aumenta la biodiversidad del suelo, producción sustentable, regulación climática, calidad del agua. Tenemos una danza cósmica de la vida dentro del suelo. Eso se denomina euritimía. Y eso es muy importante para nosotros. Cuando usted pregunta, ¿qué es el color? El color es una vibración de energía. Y esta vibración de energía determina el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Y esta vibración, cuando tiene una frecuencia, da la forma del color, la diferencia de uno al otro. Algunos de nosotros no percibimos en nuestro ojo, en otros animales que perciben. Yo creo que traje a ustedes algunos elementos lindos para hacer un debate, una discusión, tratar con la maestra, que la maestra conoce eso, tratar con la gente. Es un gusto haber estado con ustedes.